Hoy, en Experiencias Lanix, tenemos una diseñadora que ha llevado su pasión por la ilustración y los patrones a la industria textil, siendo un referente nacional e internacional. Con ustedes, Ana Blooms. Experiencias Lanix, hoy con Ana Blooms, acción. Bienvenidos a un episodio más de Experiencias Lanix y en esta ocasión estamos con Ana Blooms, graduado de la Universidad de los Andes en diseño, de hecho en dos carreras. Y hoy trabaja día a día con patrones, hace diseños originales y de todo esto vamos a platicar. Bienvenida. Muchas gracias, Manu. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Qué bueno, nos da muchísimo gusto y ¿sabes qué? Normalmente nosotros empezamos preguntándote ahorita actualmente qué es lo que estás haciendo. Y después que nos empieces a platicar, ¿cómo empezó? Listo. Bueno, pues ahorita yo tengo mi propia marca, tengo básicamente dos líneas de negocio. La primera es que ofrezco la ilustración y el diseño de estampados para diferentes marcas, puede aplicarse sobre lo que quieras. Y la segunda es ya mis productos con mis diseños y mis estampados. O sea, eso es lo que me estoy dedicando hoy actualmente. Muchísima curiosidad en el dibujo desde pequeña, por ahí leí. Y más o menos, ¿qué significa pequeño? O sea, ¿cuándo empezaste a dibujar? ¿Cómo empezó? ¿Y en dónde? ¿Cuál era el contexto? Llévanos allá. Claro que sí. Pues yo nací en una familia donde mi papá es diseñador gráfico y mi mamá ingeniera de sistemas. Entonces tenía como ambos lados, como toda la parte. Siempre fui muy aplicada, muy juiciosa en el colegio, me gustaba estudiar. Pero también me gustaba mucho como dibujar. Y los fines de semana con mi papá, yo me acuerdo que nos ponía como unas camisetas viejas de él que me quedaba como de vestido. Y pintábamos como en lienzos. Y él, lo chévere es que nunca me limitaba a como tienes que hacer esto, o hacer el oso perfecto, o hacernos el castillo. Sino él ponía los materiales y a mi hermana y a mí nos dejaba crear. Entonces desde muy chiquita disfrutaba mucho todo eso. Y siempre era como mi hobby. En el colegio siempre era como la que hacía las carteleras, la que hacía los títulos, la que si había alguna cosa de arte, ahí estaba. Entonces desde muy chiquita disfruté mucho ese proceso. Sin embargo, cuando entré a la universidad como que dejé de ilustrar mucho tiempo. O sea, no es que haya sido como un proceso constante que todo el tiempo. No, es que desde los ocho años hasta hoy ilustré. Sino tuve como intermitente. Decidiste la carrera de diseño desde una. O sea, entraste derechito a diseño. Sí. Pero tienes dos carreras de diseño. Es dos opciones. O sea, la universidad te va a la opción de énfasis en una o hacer doble énfasis. Y yo hice el doble énfasis. Ok. Que es diseño en comunicación, que es muy similar al diseño gráfico. Y diseño textil, que ya tiene que ver con todo esto de intervención. Pero no lo dudaste, o sea, lo mío es diseño y nunca hubo un instante de dudas. Sí, un poquito diferente porque yo soñaba desde chiquita con diseño de moda. Ok. Porque era lo que conocía. Entonces yo me imaginaba las pasarelas y yo cogía las Barbies y les ponía telas. Y las envolvía y que desfilaran. Pero cuando empecé a investigar ya, cuando me iba a graduar del colegio, la carrera de diseño de modas acá era técnica o tecnóloga. Y a mí me hubiera, pues me gustaba ser una profesional. Entonces empecé a ver cómo visitar las diferentes universidades, qué opciones había. Y en los Andes daban la opción del diseño textil, que era un área que yo no conocía. Y que me explicaron que tenía que ver con la intervención de las superficies, con el material como tal y no tanto la prenda o el producto final. Y me gustó mucho que podía enfocarla como yo quisiera. O sea, te dan las opciones de las materias y tú vas armando según tus necesidades. Y por eso dije, bueno, voy a hacer esto. Pero la verdad, cuando empecé la carrera no tenía idea como todo lo que venía. Sino pues ya estudiando y graduada, que dije, wow, acá hay una oportunidad muy grande que me encanta. Pero entonces eso fue antes de que entraras a la carrera, porque ahí dijiste, hay una oportunidad enorme. Y ahí como que tú, ¿cómo te veías saliendo de la universidad? O sea, ya una vez que estudió esto, ¿cómo pensabas sacarle provecho? ¿Qué tenías en la mente cuando estabas entrando a la universidad? Claro, cuando estaba entrando a la universidad, yo solo pensaba en pasarelas. O sea, yo me acuerdo mucho que en la inducción, en los primeros semestres de la universidad, había una materia donde los alumnos hacían una colección de prendas y desfilaban el círculo de la moda de Bogotá. Y nos llevaron como a los chiquitos, como, bueno, quieren ir a ver lo que están haciendo, no sé qué. Y yo me acuerdo cuando yo vi esa pasarela, yo, no, esto es lo que yo quiero. O sea, cuando mis diseños pasen a desfilar, no, me encanta. Me acuerdo que se me puso la piel de gallina y yo dije, yo quiero desfilar ahí. Pero ya, digamos, cuando empezó la carrera me di cuenta que me apasionaba mucho más el tratamiento del material. O sea, no tanto la confección de una prenda o de un producto. No, pero todavía no descartas la pasarela. Todavía no, bueno. Todavía no descartas la pasarela. De pronto, de pronto es un sueño que, de hecho, ¿sabes qué? Se me había olvidado, me hiciste recordar porque no me acordaba. Y ahorita estás en el proceso de llegar a la pasarela. Sí, quién sabe. No me acordaba, la verdad. Me hiciste traer un recuerdo muy bonito, me acuerdo mucho de ese día. Yo creo mucho en Dios y me acuerdo que ese día yo le dije, uy, señor, yo quiero estar ahí. Y, de hecho, parte de ese sueño se cumplió porque en el Bogotá Fashion Week de hace dos años, una marca de vestidos de baño me contrató para hacer los estampados y ellas desfilaron. Y yo me acuerdo ver esos vestidos de baño con mis ilustraciones. Que, de hecho, ahí las tienes en tu Instagram, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ahí para que lo mostremos en la postproducción, que Cami todo lo puede. Magia, aparezca ahí. Sí, sí, sí. Pero, pues, el sueño sí sería ya con mi marca, ¿no? O sea, no bajo la marca de otra persona, sino llegar como con Ana Blum a una pasarela sería increíble. ¿Proyectos durante la universidad donde hayas tenido oportunidad de empezar a practicar, a dibujar? Sí, en la universidad vi varias materias que tenían que ver con la estampación. Hay una técnica que se llama con serigrafía, que es como unos marcos que tú revelas y haces sobre la tela. Pasas las cintas, también me encantaba tejer. O sea, siempre ha sido muy manual, como que mi mamá me enseñó a tejer crochet, a tejer dos agujas. Entonces, siempre se desarrolló en materiales. Siento que despertó esto. Y en la universidad, ya a la mitad de la carrera, vi una clase de diseño de patrones. Y nos tocaba ya empezar a ilustrar. Y fue como acordarme de todo lo de niña, porque yo llevaba mucho tiempo, pues, sin dibujar juiciosa. Y dije, ay, yo, mi papá tenía unos ecolines que son como unas acuarelas líquidas. ¿Pintura? Sí, son como acuarelas líquidas. Con las que yo dibujaba muy chiquita. Y él tenía todavía eso en la casa. Y para esa materia yo la saqué. Fue como desempolvar. Y otra vez decir, ay, bueno, también volver a la ilustración. Y hacer algo yo de cero. No solamente digital, sino con las manos. Ahí se despertó como esa pasión por las estampadas. ¿Tuviste alguna forma? ¿Siempre había la universidad para mejorar tu técnica? No. ¿No? Digamos que siempre fue pura práctica. De hecho, yo creo que la mayor práctica y cuando más pulí mi técnica fue después de la universidad. O sea, cuando ya dije, me quiero enfocar en esto, esta es la rama que me gusta. Porque como el diseño era tan amplio, siento que en la universidad lo que hice fue absorber mucho. O sea, todavía no tenía muy claro cómo qué quería hacer o en dónde enfocarme. Pero al graduarme sí dije, bueno, por esta área de la ilustración me apasiona y me voy a pulir. Y me puse la meta como de ilustrar todos los días, de ser disciplinada, aprender técnicas. Pero autodidacta. Sí, exacto. Pero siento que estaba como el talento ahí. Porque de hecho, hace dos días me reía con mi hermana. Porque yo, o sea, de chiquita yo no era ningún prodigio ni nada. O sea, no era como que yo dibujara súper lindo y que yo te muestre mis ilustraciones. Y era, no, y no. O sea, mi hermana decía, es que tú pintabas feo. O sea, como que de verdad yo veo. Eso es lo bueno de los hermanos. Porque luego son supremamente sinceros. Súper sinceros. Eso está horrible. Sí, me decía como, o sea, no, no es. Obviamente siempre era algo que me apasionaba, pero no era tampoco que tuvieras, no, la niña prodigio. Como pinta, como hay niños hoy en día que uno dice, no, cuando crezca. Pero también fue la disciplina. Yo siento que eso me ayudó a pulirme. Que eso es súper importante el tema, ¿no? O sea, realmente tú tienes una pasión. Se empieza y se empieza. O sea, Messi no nació siendo goleador, ¿no? Exacto. Y le dedicó demasiado tiempo. Y finalmente, pues, sacó, encontró, mejoró, optimizó. Y pues la dedicación y la pasión es lo que te va sacando adelante con eso, ¿no? O sea, completamente de acuerdo. O sea, si tú te empezaste a dedicar, saliste de la universidad, dices que parte del tiempo le dedicaste a perfeccionar tu técnica de dibujo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí hubo un bache. Yo cuando salí de la universidad empecé a buscar un montón de trabajo así en diseño textil. Entonces yo quería trabajar en una textilera que, pues, quisiera patrones o estampados para telas. O en alguna marca colombiana que tuviera sus propios estampados. Y me presenté a muchos lugares. O sea, yo en la universidad fue muy aplicada. Entonces yo estaba convencida, como, no, yo salgo y más o menos me llueven ofertas laborales. Me llaman 50 empresas. Sí, me llaman 50 empresas, por favor, ven. Y no fue así. O sea, fue ahí como un golpe de orgullo. Y no fue así. No me salió trabajo en diseño textil en ese momento. Y entonces empecé a trabajar en una agencia de branding. Porque yo también había hecho la parte de diseño de comunicación. Y dije, bueno, voy a estar un tiempo en esta agencia diseñando etiquetas, logotipos, comunicación. Y mi plan era como, bueno, estoy acá un año, mientras voy buscando como trabajo en lo que me gusta. Y después, pues, me dedico a eso. Pero también me quedó como un rayo interno. Como que se me bajó un montón el autoestima. Y dije, bueno, de pronto mi portafolio no es tan bueno. No soy tan buena como pensaba. Las empresas no están interesadas en mi trabajo. Entonces, como que más bien me dedico al diseño gráfico. Y ya, sí, como que yo misma cogí ese sueño. Y dije, como no, de pronto era muy ingenuo el pensar que iba a lograrlo. Pero llegas a armar tú tu portafolio de diseños y todo. Sí, exacto. Y ese portafolio lo presenté y no entré a ninguna parte, ni recibí llamadas, ni ninguna oferta. Entonces, fue un golpe súper duro en ese momento. Yo dije, ¿cómo no? Pues, me dedico al diseño gráfico. Y estuve un año, después dos años, después tres, tres años y medio en la agencia. Y, pues, yo para pasar tiempo con Dios me gustaba hacer cosas diferentes. Todo ese tiempo dejé de pintar. O sea, esos tres años y medio no ilustré nada, no hice ningún estampado, no hice nada. O sea, como que tenía mucha rabia con todo. Y yo también decía, Dios, o sea, ¿para qué me haces este sueño? Yo sí ni siquiera va a dar frutos y estoy acá en otra cosa. Aunque era un trabajo chévere, no voy a decir, ¿cómo no? Lo sufrí, el trabajo de oficina. No, la verdad, lo disfruté mucho. Aprendí muchísimo. Pero sí, perdón, yo misma cogí ese sueño y como que lo guardé. O sea, dije, no. Y como que, yo creo que la gran parte de los que hemos tenido oportunidad de entrevistar aquí, como que la verdad es que han pasado por un bache muy fuerte, pero eso básicamente les ha ayudado para como que renacer. Y a veces dicen, hago un dicho por ahí que leí o que no me acuerdo de dónde lo saqué, pero esta la identifiqué como la mejor oportunidad que nunca pasó. Wow, tremendo. Y entonces, por ejemplo, si tú no entras a una taxilera como la que querías entrar, a lo mejor esa fue la oportunidad que nunca pasó, porque ahorita ya tienes una marca propia. Tremendo, imagínate. Si no lo había visto así, tienes toda la razón, la oportunidad que nunca pasó. Porque en ese momento, mi meta máxima jamás era como la marca propia. O sea, yo lo veía muy lejano, sino lo que tú dices era trabajar con una grande empresa, que mis estampados estuvieran en cosas que tuviera la gente. Y no me había imaginado ni visualizado hasta dónde podía llegar. Y eso también como que me hizo también llenarme de herramientas. Entonces ahí yo empecé a ilustrar para pasar tiempo con Dios diferente, pero ya no tenía meta como ni de negocio, ni de estampado, sino como que ahí estaba como tan llena de trabajo, tan llena de cosas que dije, ay, voy a hacer esto que me gusta. O sea, ya era con otra visión. Ya no quiero un portafolio ni nada, sino quiero desconectarme, pasar un tiempo rico. O sea, no sé si alguna vez has pintado, pero es muy chévere. Como no pensar en nada, el tiempo se pasa. Y compartí una fotito en Instagram, en mi Instagram personal, como de unas flores que hice. Y toda la gente, no, qué belleza, qué es eso, no sé qué. ¿Y tú cuánto tiempo tenías con el perfil de Instagram en ese entonces? No, ahí todavía no existía. Ahí solo era mi cuenta personal. O sea, ahí fue como a mis amigos. O sea, como acá pintando. O sea, ahí todavía no tenía ni visión de marca, de negocio, nada. Y tuvo súper buena acogida. Y yo dije, ay, tan chévere. Entonces le dije, bueno, ahora voy a subir otra foto. Y empecé a hacer así, a pintar, a pintar cada vez que pasaba tiempo con Dios. Y una vez una niña escribió como, oye, tú no dictas clases de pintura. Y yo, bueno, yo creo que nadie se metería a mis clases. O sea, mi visión era, yo estaba como negada, como no soy buena en esto. Y yo dije, no, 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 no lo hago. Y pasó mucho tiempo, como un año y medio. Y con mi esposo, ay, yo ya estaba casada, como que pasábamos como una necesidad económica en ese momento. Y yo dije, ay, necesito ingresos extra. Y un amigo me dijo, ay, ¿te acuerdas que te dijeron que si tú abas clases de pintura, pues es una buena oportunidad? Porque no tienes que tener como un plante para invertir, sino es tu talento. O sea, tú das tu conocimiento, le dices a las personas. Y yo, ay, pues sí, no, nada, pierdo. Y es muy simpático cómo se unen los puntos, ¿no? Tremendo. De que de pronto alguien te recuerda un momento en particular y empiezas a armarlo. Completamente, porque entre la pregunta de la niña y cuando decidí hacerlo, pasó como un año y medio. O sea, fue como que algo que yo dije, no creo que haría clases, no creo que nadie viniera. Y cuando mi amigo me recordó, yo dije, bueno, pues es una buena opción, sería un ingreso extra que me vendría bien. Y empecé a ofrecer las clases. Pero si no hubieses estado en esa necesidad económica, a lo mejor ni siquiera, lo hubieras pasado por alto. Totalmente, completamente. Y también por lo que yo tenía ese chichón. Esos son los momentos en donde sale lo mejor de cada persona, yo creo. Claro que sí. Porque llegas a un momento en donde lo estoy haciendo porque estoy en una circunstancia en donde tengo que poner mi mente. Buscar una solución. O agarro y me dejo caer por completo. Completamente. O veo la manera de, con los recursos que tengo disponibles en este instante, cómo salgo adelante, ¿no? Y empiezas a darle uno en la creatividad. Y esos son los momentos supremamente interesantes que te dan en perspectiva porque es, o sea, mucha gente ahorita a lo mejor dice, es que esto no se puede hacer. Y es que esto es muy difícil. Tal cual. Y es que, o sea, alguien ve a Ana Bloom que tiene más de 15 mil seguidores en Instagram. No, es que, qué suerte la de ella. Y la verdad es que no. Eso empezó bajo una circunstancia que o se dejaba caer, y depende de cada personalidad y del esfuerzo de cada uno, o te dejas caer por completo, o de donde estás te levantas con los recursos que tienes, con lo que tienes a tu alcance. Completamente. Y esas son las historias que a nosotros nos impactan mucho en experiencias lánicas, donde dices, oye, pues no fue nada fácil, fue extremadamente difícil. Sí. Y ahí es en donde entonces empiezas con taller. Sí, empecé con los talleres y dije, bueno, quiero organizar una experiencia súper linda. Yo había visto como en Instagram en ilustradoras que seguía en otros países que había una experiencia que la ilustradora abría su casa y hacía el taller en su casa. O sea, como que era también la experiencia, pues, de tu acercarte a la persona. Pero yo no era conocida ni nada, o sea, era como, no era como que, ay, voy a conocer a alguien, no. Pero dije, bueno, pues me ahorro el alquiler del lugar, el reservar un sitio. Yo misma los preparo once porque quería que fuera como algo muy especial. Y también, pues, compartir un tiempo con Dios diferente, que era mi meta, para contarles, bueno, la pintura al final la retomé por esto. O sea, como que quería tener toda una narrativa, que fuera una experiencia. Y no solo que la gente recibiera una clase, sino que se llevara algo más profundo. Y bueno, hice la convocatoria y se llenó el primer taller. Obviamente, el primero fueron las amigas, la familia, o sea, todos los que te apoyan inicialmente. Claro, claro, que eso es muy bueno, tener ese apoyo. Sí, siempre. Y después ya se fue creciendo, se fue creciendo. Entonces ya tenía todos los fines de semana talleres, los dos días. Entre semana me contrataban para talleres privados. Iba a las casas de las personas. O sea, empezó a darse. ¿Y ahí seguías trabajando? Sí. ¿Sí? Entonces tenía doble trabajo. Tenía mi trabajo de la oficina y mi otro trabajo de los talleres. Y de hacer, no sé, cuadros, cosas pequeñas. Como que me encargaban cosas, agenditas, cosas más pequeñas, encargos especiales. Pero ya no estaba dándome como el tiempo, porque me sentía muy cansado. O sea, llegaba a trabajar como a las 7 de la noche, a planear, a organizar, a imprimir, a hacer esto. Entonces ya tenía los dos trabajos. Y dije, bueno, por acá puede ser. Y como que empezaron a despertarse todos esos sueños de hacer estampados, de trabajar con marcas, de tener mi marca. Y empecé a ver como un norte donde yo dije no. ¿Y en qué punto en el tiempo sucede? ¿Qué sucede primero? ¿Tu primer producto o dejar tu trabajo? Dejar mi trabajo fue lo primero, sí. Digamos que en esos talleres yo duré un año larguito. Y yo estuve hablando con mi papá, él es empresario. Entonces yo siempre le he pedido muchos consejos. Y le dije, bueno, o sea, esto es lo que yo quiero. Pero digamos que los talleres ya despegaron, ya están siendo un ingreso fijo mensual. Como que yo ya vi con el tiempo que fue un año estable. Que yo dije, bueno, no gano lo mismo que acá. Pero por lo menos arranco con un piso. Que eso es lo que yo siempre recomiendo. Porque a veces pasa mucho que la gente quiera emprender. Y lo que tú decías, como de la nada. O sea, como quiero ya y que todo salga. Como bueno, primero consigue un trabajo. Ahora aprende. Porque yo aprendí muchísimo en ese trabajo. O sea, mucho. Contrato de clientes. Con mi personalidad. Hablar en público. Venderme. Porque hice primero diseño gráfico. Estuve como diseñadora gráfica. Y luego como planner estratégica. Que son los que crean toda la estrategia de comunicación para una marca. Y entonces yo dije, pues yo me voy a aplicar esa estrategia a mí misma. Entonces empecé a soñar con eso. Y entonces mi papá me dijo, listo. O sea, si ese es tu sueño, empiezas a ahorrar. Me inscribí en el fondo de ahorros de la empresa. Y cada mes me quitaban una parte del sueldo. Y yo iba teniendo ahí como un colchón económico. Para el momento que decidiera renunciar. Digamos que ese ahorro principal quise hacerlo para remodelar un cuarto de mi apartamento. Que se volviera mi oficina. Porque mi esposo me dijo, si tú vas a renunciar y vas a dedicarle a esto. Yo quiero que tengas un espacio y que de verdad se vuelva un trabajo. O sea, que no sea como que estoy acá en la casa. Y de empillada en la cama. Sino como tener un espacio que necesitas. Entonces diseñamos todo el espacio como yo lo soñaba. Era un cuarto, es un cuarto grande. Entonces era apenas para mí. Entonces todo ese ahorro del fondo de inversión lo invertimos en eso. En remodelar. Eso fue lo primero que hicimos. Y eso es bien importante. Al menos yo soy pésimo para ser como. Yo trabajo mejor incluso sentado en un café con un montón de ruido que en la casa. En la casa tengo demasiadas. Nunca he ido al proyecto. Nunca he tratado de sacar un proyecto de voy a tener un espacio específicamente para trabajar. Pero en las condiciones actuales yo no trabajo en la casa. Soy pésimo para trabajar. Es difícil. O sea, no te voy a decir que es fácil y que soy una dura porque me cuesta. Pero bueno. Y tu primer producto entonces, ¿cómo nace? Ah, bueno. La primera vez que trabajé con una marca fue con esta marca de accesorios que se llama Tuamua. Ellos me contactaron por Instagram. Ahí todavía no tenía. ¿Es una marca de Colombia? Sí, es una marca de Colombia de accesorios. Ahí todavía no tenía ni mi marca, ni mi cuenta propia. Si no vieron mi cuenta personal que yo ya había empezado como a subir cosas. Y me dijeron, ay, ¿tú haces estampados? Y yo, sí. O sea, fue la primera vez como que alguien me dijo. Que te avientes, etcétera. Sí, me dijo. Acercó. Exacto. Entonces desarrollamos esta colección que fue de pajaritos colombianos. Y este fue como el primer producto. Se aplicó sobre maletas, loncheras, porritos para gafas, cuadernos que ellos ya tenían. Ese fue como lo primero. Increíble como, o sea, en este mundo de las redes sociales, como la exposición de las redes sociales te da mucho mayor visibilidad, ¿no? Exacto. Ya habías dicho, saliste de la universidad, tenías todo tu portafolio de patrones y vas uno por uno, uno por uno. Y en cambio en las redes sociales tienes la oportunidad de simplemente tomar una fotografía con un dispositivo que todos traemos en la bolsa. Y eso tiene una exposición a nivel global, potencialmente. Exacto. Eso me ha parecido increíble, como cuando me contactan yo me están mirando X marca, no puedo creerlo. Como que en qué momento, como habrá sabido de mí, o sea, impresionante. Eso es muy, muy chévere. Y entonces, ¿ese fue el primer producto y de ahí nací ahora en otras líneas que empezaste a trabajar? Sí, digamos que yo estratégicamente dije, bueno, voy a renunciar en el momento en que esta colección salga. O sea, toda la colección yo la hice mientras estaba trabajando en la agencia. Y cuando esta colección salió yo dije, voy a hacer lanzamiento de mi marca con esto. O sea, para no lanzarme como hola, ilustro, punto y ya. Si no, listo, ilustro y trabajé con esta marca y tengo este producto para ofrecerte. O sea, como que calculamos para que todo fuera al tiempo. Yo tengo amigos muy talentosos ahí, fotógrafos, directores de arte. Entonces yo los contacté y les dije, quiero hacer mi marca, quiero sacar mi página web. Como que siempre quise hacerlo todo con mucha excelencia. En el momento en que me independicé, lancé la página web, hice una sesión de fotos súper chévere con dirección de arte, con fotógrafo profesional. Toda la página estaba súper bien armada. Y ahí lancé mi Instagram y con lo primero que compartí fue después de estas cosas y de mis ilustraciones. Sí, yo creo que es de los Instagram más pulidos, o sea, más bonitos que yo he visto, la verdad. Ay, muchas gracias. Desde la foto uno dice, oye, de hecho les hice el comentario aquí a Cami y a todo el equipo. Y dije, mira, este es el Instagram más bonito. No, he sido súper juiciosa. O sea, como que siempre me preguntan y me parece chévere también que menciones esto porque el proceso es clave. O sea, yo no necesariamente necesito tener los millones o no sé qué, sino lo que tú decías que tengo a la mano. O sea, digamos, en mi caso pude como convocar a mis amigos, contarles mi proyecto. Yo estoy súper agradecida porque creyeron en mí. O sea, no, como que le apostaron a mis cosas, incluso sin ver muchas cosas. Dijeron, listo, te vamos a ayudar. Pero si no, también ser recursivos con qué tengo. O sea, si tengo mi celular, qué papel, qué fondo voy a usar, cómo está la luz de la foto que estoy tomando, qué paleta de color tiene, como que todo tiene que ser súper cuidado. O sea, empezaste a sacar colecciones, no solamente productos. ¿En qué momento empiezas a hacer esa transición de empezar a sacar todas tus colecciones bajo tu marca? Ah, bueno, yo sí, es muy reciente. ¿Cuándo salió el primer producto de tu marca? Exacto. Digamos que ahí al inicio, entonces trabajé con esta de accesorios, luego trabajé con una de chocolates, entonces eran las cajitas de los chocolates, luego con una de tenis, de bitácoras, como que siempre era para alguien. Y siempre ofrecía, pues, mi servicio de ilustración y de diseño para marca. Pero entonces ya con todo esto que fui ganando en ese tiempo económicamente, empecé a ahorrar y yo dije, pues, mi sueño es sacar mis productos. Y los primeros bajo mi marca fueron unos vestidos que eran con estas telas. Este es un kimonito, pero eran con estas telas. Y también hice unas fotos súper lindas, traté de que la producción fuera súper pulida y no se vendieron nada bien. O sea, eso fue un golpe súper duro. Y salieron por Instagram. Sí, por Instagram. Entonces los lancé por Instagram, los ofrecí, pero como que tuve muchos errores. Ahora yo entiendo como que fue lo que pasó, pero en el momento yo fui todo a tanto esfuerzo para nada. O sea, no se vendieron bien. Sí, claro, te pega. Sí, sí, sí. Y invertí, pues, una plata, me sentí súper mal. Y como que otra vez todos esos miedos y esos fantasmas vienen. Y no, esto no va a ser por aquí tampoco. Entonces también como que empecé otra vez a llenarme de dudas y de inseguridades. Pero ese fue tu primer producto como producto de Ana Blooms. Exacto. Fueron unos vestidos de verano con mi marca. Y la sesión era súper linda. Yo dije, pero qué pasó, si todo lo hice con excelencia. Y yo me acuerdo que, como te dije, yo soy súper creyente. Y le dije a Dios, como esta colegión va a dedicar a ti. Yo cuando estuve en mi adolescencia, sufrí una depresión y ataques de ansiedad muy fuerte. Tuve que estar medicada. Fue como la época oscura de mi vida. Y Dios me sacó de todo esto y me restauró. Entonces yo dije, yo quiero que mi primera colección de la vida sea en honor a ese proceso que tú hiciste en mí. Y va a ser como un regalo para ti. Y yo le dije a Dios. Y yo me acuerdo que cuando no se vendió ningún, pues no, sí se vendieron, pero muy poquitos. Se vendieron muy poquitos vestidos. Y yo le reclamaba, ay, todo esto para tanto. Y me dijo, tú dijiste que iba a ser un regalo para mí. Y ahí está, déjamelo a mí. O sea, es un regalo que tú me diste y confían que va a ser la primicia. Y me acuerdo mucho de esa promesa y ahorita siento que se ha cumplido. O sea, que fue como mi primicia literal. Fue como en honor a él, independientemente si se vendió o si no. Y fue como el alma del proyecto. ¿Qué pasó después? Listo. Después de eso, entonces otra vez como ese bache de no, no soy buena, bla, bla, bla. Son retos en el camino. O sea, la verdad es que todo es un proceso. Hay retos siempre en el camino y en donde nos formamos es justamente en lo que aprendemos a partir de esos retos que nos encontramos. Y nos encontramos a nosotros mismos justamente en el punto en donde cómo es que nosotros logramos superar esos errores o esas fallas o esos retos. Completamente. Y ahí, de nuevo, tú viste la decisión de o me dejo caer o sigo. Exacto. Y fue difícil. O sea, yo me acuerdo que yo hablaba con mi esposo y yo lloraba porque fue duro. Digamos que eso, pues, uno no lo ve en las redes y no es como que uno comparta. Esto fue un fracaso, ¿no? Pues no, no es algo de lo que uno se sienta orgulloso. Y sin embargo, aún así, tú puedes fracasar y todavía tienes la oportunidad de regresar. No es como que si dejas de trabajar, no, ya nunca voy a tener ingresos en una empresa. Exacto. Y eso es muy bonito que hayas tomado la oportunidad, darte toda esa oportunidad, porque siempre puedes regresar. Exacto. Ahora, tú decidiste seguir adelante. Exacto. Entonces yo dije, no, yo quiero seguir adelante, quiero seguir intentándolo. Entonces dije, por ahora, el hecho de sacar mis productos lo voy a dejar en pausa y voy a seguir llenándome de capital, porque yo dije, si yo quiero sacar algo bueno y algo chévere, pues necesito el capital para hacerlo, porque eso también es algo que me preguntan, ¿cómo emprendo si no tengo el capital? Yo le dije, ahorrando. Esa es la única forma. O sea, no hay truco, no hay una carretera corta, no hay camino fácil, sino realmente si tu sueño es invertirle, pues busca entonces cómo recojo fondos para ello. Y hay miles de opciones para recoger fondos. O sea, sí puedes buscar empleo y a lo mejor no hay empleo, pero también puedes voltear en tu clóset la ropa que no tienes y la puedes vender en internet también. Exacto. O sea, hay 50 mil formas. En esta era de internet hay 50 mil formas de generar ingresos. Exacto. Entonces también es como ser recursivo. O sea, yo dije, listo, entonces voy a seguir ofreciendo mis ilustraciones. Algo que me sirvió mucho en ese momento fue que como yo había hecho diseño gráfico, yo sabía hacer branding, diseño de marcas. Entonces empecé a ofrecerlo más entre mis conocidos, o sea, para generar un ingreso, porque yo dije, esto es algo que sé hacer, que es bueno, no va a estar dentro de mi portafolio en este momento, porque no es mi objetivo, pero sirve para ahorrar. Entonces lo que hice fue buscar muchos negocios de acuerdo a lo que estaba en mis manos y empecé a invertir capital, ahorrar, 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 ahorrar. Y ya después de un tiempo, eso fue a finales del 2018, dije, quiero sacar ahora sí otra colección de productos, pero me había dado cuenta que en ese momento la línea de vestuario estaba como muy saturada en el mercado y había un hueco en la línea de hogar. Fue algo que yo vi en ese momento. Y ahí sale la colección de hogar, la home collection de Anna Bloom. Exacto. Y esa es la que sacaste con tu marca. Sí, esa ya fue la primera después de lo de los vestidos, ya como más organizada, ya más planeada, ya con estrategia de venta, ya dirigida a un público, porque siento que la de los vestidos fue muy pasional y estuvo bien, porque al final pues aprendí, o sea, aprendí mil cosas, pero esta sí fue ya más como enfocada a negocio. Y esta vez fui más cuidadosa y dije, voy a sacar un pequeño stock, quiero hacer una prueba de mercado, a ver si realmente sí está la gente, si no, si gusta, porque yo dije, ¿cómo se vería una casa vestida de Anna Bloom? O sea, me parecía lo máximo pensar en eso, como vestir los espacios de las personas, llegar a sus casas, alegrar los espacios, llenarlos de vida, eso fue como el motor de esa colección. Y ahí solamente saqué individuales y delantales, fue lo primero, como bajo mi marca. Y se vendieron súper bien, fue un diciembre, para Navidad. Se vendieron todos, hice todos los envíos, todo lo hacía desde Instagram. Me escribían por inbox, yo enviaba las cosas, me hacían la transferencia y les llegaba a la casa a las personas. Y se vendió todo, y yo dije, ay, bueno, por acá es, ¿qué otras cosas de hogar puedo sacar? Y ahí ya empiezo a meterle la fuerza a mi marca propia. No, y esa es una historia muy simpática o muy bonita, porque luego ya has repetido eso también muchas veces. O sea, ya estás sacando dos colecciones al año, ¿no? Sí, exacto. Y ahora, digamos, el último producto me lo traje puesto para mostrarlo. Oye. Fueron las chaquetas. Oye, ¿qué onda? Y me imaginé y no quise preguntar, pero qué bueno que me comentes. Es un diseño súper, y eso para Bogotá está espectacularmente bueno. Sí, son impermeables, entonces son súper chéveres. La historia de esta también fue muy chistosa, porque yo hice un estampado, este estampado lo hice como inspirado como en mi esposo, en muchas cosas, y iba a subir el estampado a Instagram como solo el cuadrito de la ilustración. Y se va, mi esposo, él siempre me direccionó un montón. O sea, él de verdad, como que yo siempre le digo, bueno, somos los dos y es todo, no, eres tú y yo, no, en verdad somos los dos. Él me dijo, no, pero ¿por qué no haces el montaje del estampado sobre algún producto para que la gente vea lo que puede hacer con tus estampados? O sea, como que es diferente si yo te muestro una ilustración plana, así te muestro un producto, ya, y mira qué lindo se ve. Entonces yo le dije, ay, ¿sobre qué lo ponemos? Y él dijo, ay, ponle un impermeable. Porque entonces, pues, el concepto era como Zoe, que es el amor de Dios, el amor por excelencia, que es amor a prueba de agua. Entonces, siempre me gusta que todo tenga una historia. O sea, trato de no ser como, ay, lo pondré sobre una mesa porque sí, sino porque una mesa. ¿Qué pasa en la mesa? Se comparte, se come. Como que siempre pienso un montón en el concepto. Entonces hicimos el montaje sobre ese impermeable y en Instagram fue un boom. O sea, toda la gente, ¿cuánto vale? ¿Dónde lo consigo? Pero era una ilustración, o sea, no era un producto real. Y a partir de ahí es entonces donde empiezas a, digamos, al tratar de leer el mercado. Exacto. Que eso es bien interesante. Eso es muy chévere. Es bien interesante. De hecho, una de las razones por las cuales nosotros empezamos a decidir, a sacar contenido, además de que dijimos, oye, no vamos a tener todos los recursos disponibles y toda la idea perfecta antes de lanzarlo, sino que también fue un tema de, ¿qué es lo que sacamos? Pues, ¿por qué no sacamos varias ideas? Y que la gente que lo ve nos diga a nosotros qué es lo que quiere ver. Que, por cierto, faltan muchos comentarios en todo nuestro contenido. Hay que generar más conversación en los comentarios. Pero justamente esa fue la idea de saquémoslo, porque si no, ¿cómo vamos a hacer un focus group de una persona? Exacto. Y eso fue increíble porque tú, o sea, yo creo que era como en los posts con más interacción en mi Instagram. Y entonces dije, Dios mío, pero yo a veces soy un poco temerosa. Entonces dije, pero yo no sé ni cómo hacerlo, no tengo quien lo confeccione, no sé qué. Y yo trabajo con una productora, o sea, con una amiga que es la que hace toda la producción y ella me escribió de una WhatsApp, Anita, ¿viste la reacción de ese post? Tenemos que sacar ese impermeable. Y yo estaba, ¿pero cómo? ¿Pero dónde? Pero, ay, ¿cómo vamos a hacer? Y como que yo dije, sí, en algún momento, sí, en algún momento. Y no lo di como prioridad. Y de repente una persona me escribió como que, hola, lo que pasa es que mi prometida vio ese impermeable y yo se lo quiero regalar. Y yo, y era una persona de mucha influencia y yo dije, ay, tengo que hacerlo. Como que fue el empuje, bueno, si no lo haces, alguien ya te lo está pidiendo, hazlo. Entonces como que ahí hablé con Mappy, con mi producción, y le dije, bueno, saquémoslo adelante. Tú no te imaginas el chicharrón, o sea, fue súper difícil. Yo pensé que iba a ser como, ay, llevo la tela estampada, consigo que en la confeccione y ya. Hicimos cuatro pruebas. La primera era horrible, o sea, el estampado quedó súper lavado. La horma, yo me ponía esa chaqueta y yo decía, esto se ve horrible. Estaba como lleno como de arrugas. La espalda era como súper mal hecha. Y muchas veces yo estuve a punto de rendirme otra vez. Yo como, no, eso no se sacó. Le voy a decir a él que no pude, que muchas gracias por su confianza. Y él fue todo, no, es que yo te espero el tiempo que sea necesario. Porque yo le dije, te lo doy en un mes. Y pasó el mes y te lo doy en dos meses. No me voy a casar hasta que me des el impermeable. Sí, literalmente. Tú vas a ser la responsable si no me caso. Exacto. Entonces yo dije, no, tengo que sacar esto adelante. Porque él puso su confianza en mí. Y yo le dije, es que puede que me muere tres meses. No, no importa. Yo espero. Y yo, no sé, yo tengo que hacerlo. Porque qué vergüenza. O sea, él ha sido súper paciente. Entonces yo dije, tengo que hacerlo. Y eso es lo que a uno lo llena, ¿no? O sea, más que si gano equis cantidad. O sea, dices, este. Sí. O sea, este momento, esta cuestión, esta interacción de una persona. Sí. Eso es lo que vale. O sea, es cuando dices, esto vale la pena. Exacto. Eso fue impresionante. Y porque yo dije, está creyendo en mí sin verlo. O sea, él no va a saber ni el material ni el acabado. Yo dije, tiene que quedar muy bien. Porque es como un voto de confianza. Y más para la prometida, algo súper especial. La idea es que él en ese momento estaba fuera del país. Y él quería que le llegara el regalo. Claro, sí, como si él se lo hubiera mandado. No lo logramos porque tuvimos tantos errores en las pruebas que yo dije, yo no puedo entregarle un producto así. Y eso también es algo que quiero recalcar. Y es que la gente a veces es como, ay, dime dónde mandaste hacerlo. No, yo no lo mandé a hacer. Yo desarrollé el molde, hice un desarrollo de producto. Hicimos cinco pruebas hasta que quedó la horma. Como que también a veces queremos abortar el proceso, ¿sabes? Es como que yo decirte, ay, bueno, ¿dónde mandaste ese chaleco para hacer uno estampado? Y no sé, tú, ¿cuánto te demoraste haciendo ese chaleco? Es bueno también uno vivir ese proceso porque aprende. Porque es enriquecedor. Porque conoces gente. Eso me parece súper chévere. O sea, las personas de los talleres, las mujeres que nos confeccionan. Es muy bonito. O sea, como hacer equipo con personas y saber que no es como, ay, quiero eso, estampelo. Porque siento que en nuestras generaciones esa inmediatez de, tengo una idea, tiene que hacerse ya. O sea, si quiero esta chaqueta esa y la imprimen. No, o sea, tocó hacer el molde. Es una adicción de como que las últimas generaciones de 20 años es todo ya ahorita. Exacto, exacto. Quiero sacar mi Instagram ahorita, tengo cero seguidores y quiero cobrar millones. Exacto. No, es un proceso y cuesta mucho trabajo. Exacto, mucho trabajo y constancia, ¿sabes? O sea, como que yo siempre digo que la fe, la disciplina y la constancia son como las mejores amigas de viaje, como si uno las llevara en la maleta. O sea, ellas tres, mejor dicho, te sacan adelante. Tú ya tienes unos cursos en doméstica súper interesantes. Ay, sí, eso también fue muy chévere. ¿En qué momento sucedió eso? ¿Te buscaron? ¿Cómo fue? Sí, la verdad, el 2019 fue mi año. O sea, fue como muchos años de sembrar, como de lo que tú decías. Yo siento que es como las plantas, ¿sabes? Como que tú pones la semilla y tú no ves que está creciendo debajo hasta que ves la hojita. Pero ya hay todo un proceso en que se desarrolló la raíz, creció el tallo y cuando ves la hoja ya ha pasado mucho tiempo. Sí. Yo siento que fue así, o sea, el año pasado. Excelente la raíz, por cierto. Sí, yo estoy obsesionada con las plantas y siempre conecto como eso. Y el año pasado siento que fue ya ese brote. O sea, ya la ramita salió de la tierra, la vieron, porque empezaron a verme marcas, lo que tú decías, por eso yo decía, esta marca, digamos, me llamó Jansport de unas maletas, que es una marca grande, me llamó Lafayette para dictar. ¿Sabes qué? Eso fue impresionante. Lafayette es una textilera acá de Colombia y yo me había presentado allá hace mil años. ¿Qué está? Apenas me grabé. Cuando traías ese pequeño portafolio ahí. Sí. Y la de recursos humanos probablemente. Dijo, no. No. Ni siquiera me llamaron. Y acá me llamaron como tallerista para capacitar a su equipo de diseñadores de estampados. O sea, cuando me llamaron yo decía, Dios, es muy loco porque no se queda con nada. O sea, yo siento que uno pone sus sueños. Y a lo mejor si hubieras entrado no te hubieran llamado para un curso. Exacto, exacto. Entonces he podido empezar a trabajar con marcas que es como, guau, o sea, estoy en el radar. Y ha sido por la gracia de Dios y por la disciplina. O sea, ha sido como ese complemento. Y respecto a lo de Domestika, entonces, los que tomaron mis fotos de dirección de arte que te conté de la página web, yo los conocí en ese momento, apenas lancé todo. Y ellos los contrataron en el equipo de Domestika, pues, muchos años después. Y ella me dijo como, ay, están buscando profesores colombianos, yo te voy a nominar. Pero otra vez mi visión fue como, ay, no, pero los profesores de Domestika son súper famosos, tienen como premios, han trabajado como con Google, con Absolut, con marcas muy grandes. Y yo no tengo eso. Entonces yo fui toda tan linda. Pues sí, yo me presento. Pero yo nunca pensé que fuera a pasar. O sea, me dijeron, listo, Anita, mostramos tu portafolio, tu página web, pasa hasta el primer filtro. Ahora te van a enviar un correo donde tienes que llenar como una entrevista. Entonces ahí ponían como, ¿qué premios se ha ganado a nivel mundial? Y yo toda, cero. ¿Qué premios se ha ganado a nivel nacional? Ninguno. Y bueno, así como que yo empecé a llenar todo. Y yo dije, no, o sea, pues lo hice con mi mejor actitud. Y igual trataba siempre de resaltar lo bueno, que es algo que mi papá me dijo. Como que al final yo puse bueno. Yo sé que no tengo como experiencia con grandes marcas todavía. Pero yo tengo mucha experiencia enseñando porque llevo todos estos cinco años dictando talleres. He tenido más de 400 alumnos. Sé cómo enseñarle a la gente. Sé de procesos. Como que puse un párrafo extra que no me pidieron. Pero diciendo como estoy súper dispuesta. Me encanta enseñar. He trabajado en colegios porque cuando estuve en la universidad trabajé como profesora de arte haciendo reemplazos. Entonces la enseñanza me gusta. Y quedo muy atenta a su respuesta. Y lo mandé. Y la actitud también tiene muchísimo que ver en el resultado de muchas cosas. Exacto. Entonces yo lo mandé. Cuando me devuelven el correo como listo Ana nos encantó tu perfil. Queremos hacer como una llamada para la entrevista. Y yo ay no, no puede ser. Entonces ya esa llamada fue como la última prueba. Y tenían que enviar como todo a Barcelona. Que era como, es como donde estaba el equipo base. Y ellos me aprobaban ya. Pues salía como el curso y todo eso. Entonces al final me llamaron y me dijeron Barcelona aprobó, no sé qué. Tu curso queda para tal fecha. Firme el contrato y yo no lo podía creer. O sea, eso todavía es algo que me sale en mi trailer de Domestika. Y soy toda, soy yo. Y muchas amigas me mandan como. Sí, de hecho ustedes buscan en Google Ana Blooms. Y ahí sale. Dos minutos, 33 segundos. ¡Guau! Sí, entonces es muy emocionante eso. Como ver el crecimiento. Y el año pasado grabé con Domestika. Y ha sido muy chévere esa experiencia Domestika. porque me saco de Colombia. O sea, ellos son como la plataforma online más grande de cursos a nivel habla hispana. Entonces tengo alumnos de Brasil. Tengo alumnos de Portugal. Tengo alumnos de Argentina. Incluso como tiene subtítulos en portugués e inglés. He podido llegar a países que no hablan español. Ha sido súper, súper chévere. ¿Cómo proyectas tu marca? O sea, ¿qué proyección tienes, digamos, en los siguientes dos o tres años? O diez o veinte años. Bueno, mi sueño máximo, máximo, es tener una tienda por departamentos donde puedas encontrar todo lo de hogar, lo de vestuario, lo de niños, lo de accesorios. Hay una marca que me encanta de Finlandia que se llama Marimeko, que es así. Es una casa de diseño que hacen estampados. Tienen un equipo de muchos diseñadores estampados y lo plasman sobre muchos productos. Ese es mi sueño. No sé a cuántos años, pero sí, o sea, si tú ves, yo me acuerdo que en diciembre participé en una feria de diseño y mi estando era pequeñito, pero entonces yo tenía como lo de las chaquetas acá, lo de los accesorios acá, lo de hogar acá. Y entonces la gente dice, pero yo no entiendo cómo tú quedes, porque hay chaquetas, hay hogar, hay accesorios. Y yo decía, es que la gente no ve que es una mini tienda de departamentos. Sí, es una mini tienda de departamentos. Es porque yo tengo la visión acá, pero pues eso es lo que quiero empezar a seguir fortaleciendo. Y este año quiero meterle mucho como a la tienda online, o sea, ya que la gente no solo compre por Instagram, sino que pueda comprar online y salir de Colombia, porque me han preguntado de países de México, de Argentina, de Estados Unidos. Entonces mi meta es poder empezar a exportar talento colombiano. Además de Instagram, ¿qué otras redes tienes activas? Básicamente sí, Instagram. Tengo Facebook, pero la abrí hace muy poquita. Entonces ahí, o sea, subo siempre lo mismo que Instagram y tengo mi página web, que es anablooms.com, que ahí es donde planeo subir todo. Ahorita en este momento estamos en rediseño de marca, rediseño de todo, como que no me gusta quedarme quieta. Siempre soy como, ¿cómo puedo mejorar? Entonces apenas lancemos el nuevo diseño de marca, lanzamos la nueva tienda online. Eso es como en lo que estamos trabajando en este momento. Bueno, pues ya saben, esperen la tienda online de Ana Blooms, que supongo que va a ser la misma página web, ¿no? Ana Blooms. Y es anablooms.com? Ese sí ya la tengo, o sea, la página ya está. Sí, de hecho, por ahí la visité, pero no me acuerdo si era .com. Ya ven que ahora todo es con Google. Ah, sí, sí. Entonces, pues bueno, ya saben, anablooms.com, síganla en Instagram. Y recuerden también seguirnos a nosotros, que estamos prácticamente en todas las redes sociales como Lanix Colombia, excepto en el Instagram, que estamos como Lanix. Colombia. Ya tenemos hasta el TikTok, tenemos prácticamente todas las redes sociales, pero lo que más importa son sus comentarios y la interacción de ustedes para que nos retroalimenten, también para que retroalimenten respecto a estas entrevistas que les han parecido. Y antes de que terminemos, no se vayan, falta una parte que es la más importante de todo Experiencias Lanix, y es que nos dejes una pequeña nota por aquí, acompañando a las personas que nos han acompañado en Experiencias Lanix, y que nos dejes una pequeña notita que inspira a los que nos están viendo. Listo, perfecto. La fe, la disciplina y la constancia son las mejores compañeras de viaje. No te rindas, Ana Blu. Excelente mensaje. Pues muchísimas gracias por haber visitado Experiencias Lanix, la verdad es que es súper inspirador. Yo me emociono con muchos pequeños y grandes detalles de ese tipo, ¿no? Donde una persona me pide una cosa y ese es en donde vale la pena todo el esfuerzo de años. Exacto. Muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias, disfruté mucho estar aquí. Nos vemos en el próximo Experiencias Lanix. Chao. 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 Gracias por ver el video.